Lo que por décadas no se arreglaba, alguien tenía que empezar al asfaltar las siguientes calles en Lavasolo por el Panteón Nuevo, la sección de la calle Juárez, un tramo donde inicia la calle Hidalgo por la calle Enrique Álvarez del Castillo y en la colonia Cajita, en la calle Melquea de Rubalcaba para estar mejor, compromisos cumplidos y sí, seguiremos trabajando con más obras hasta el último día Administración Municipal 2012-2015